¡Suscríbete al canal! 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 Imagínalo, nosotros lo creamos. El abuso sexual es un delito que destruye la vida de tus hijos e hijas. Habla con los menores sobre el tema y principalmente, créeles. No esperes que pase para denunciarlo. Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de las fiestas patrias. El patriotismo es un pensamiento que vincula al ser humano con su patria, con su nación, pero también es un sentimiento que está ligado a su amor a la tierra natal, que también esto se vincula precisamente con los valores, con la historia y con la cultura de determinado país. Se dice también que es el equivalente colectivo que siente una persona hacia su nación. Y aunque en nuestro país la mayoría de las personas estamos orgullosos de ser nicaragüense, lamentablemente con el pasar del tiempo y algunas distracciones que han tenido principalmente la juventud, se han perdido ciertos valores que tienen que ver con el respeto a nuestros símbolos patrios. Para hablar de esto veamos la siguiente entrevista. Gracias Katrin, yo me encuentro en las instalaciones del Instituto Público Miguel Bonilla, acompañada de la profesora Elisa López, ella imparte la clase de Ciencias Sociales y vamos a estar hablando un rato sobre la pérdida de valores patrióticos. Gracias por recibirnos, profesora. Cuéntanos qué valores se merecen los símbolos patrios. En primer lugar, es de gran importancia que nosotros como nicaragüenses sepamos que nuestros símbolos patrios representan nuestra nacionalidad. Es un deber de todo nicaragüense conocer el valor de la bandera, del escudo, del himno nacional, así también de los emblemas. Es importante que amemos y respetemos nuestros símbolos patrios, el saludo a la bandera, la importancia de que tiene el escudo, qué significa cada parte del escudo nacional, el himno nacional de Nicaragua, cómo debemos de entonarlo, cómo vamos a ponernos en posición firme para cantar el himno nacional. Entonces, el amor, el respeto, el cuido a la propiedad, todo eso es parte de los valores que nos motiva a todos los nicaragüenses y que debemos de mantenerlo. En otros tiempos, ¿cuáles eran las principales muestras de respeto hacia nuestros símbolos patrios? En el tiempo en que yo era estudiante, ¿verdad? Se nos enseñaba el saludo a la bandera, posición firme, cantar con tono alto, ubicarnos bien, ponernos en posición a donde íbamos a saludar a la bandera. Y cuando era que se cantaba el himno, en lugares públicos, en lugares de cuando hay funerales y cosas así, todo eso uno lo viene sabiendo. Entonces, todo eso lo veníamos practicando. Hoy en nuestro tiempo cuesta con nuestros alumnos trabajarlos porque ellos han venido perdiendo esos valores, ellos piensan que es cosa de moda. No es moda, el amor a la patria nace, nace y se va formando en nosotros, que nuestra nación merece el respeto y que siempre nosotros aquí donde estemos vamos a demostrar que amamos nuestro país. La muestra de respeto que había antes, ¿verdad? Que cuando se estaba cantando el himno nacional, todo en posición firme, nadie tenía que estarse moviendo y estar entonando el himno nacional. Otro aspecto que podemos ver es que no era permitido que alumnos anduvieran con gorra, se quitaba y es un irrespeto, se tenían que quitar su gorra porque no pueden cantar con nada en su cabeza ni con anteojos oscuros porque no están en la playa. Todo eso le enseñaban a uno su porte y su aspecto, a andar su camisa metida por dentro del varoncito, su fajita y bien arregladito y su escarapela. Yo me acuerdo antes que cuando estábamos cantando el himno nacional, alguien, ¿verdad?, en un lugar y tal vez iba pasando una persona ajena al lugar, pero se estaba cantando el himno nacional. Entonces venía alguien y le decía, espérese, deténgase un momento, se está cantando el himno nacional. ¿Por qué de alguna manera se podría decir que se ha ido perdiendo el amor y el respeto a nuestros símbolos patrios? Se ha ido perdiendo porque he visto, ¿verdad?, en los alumnos la indisciplina. La indisciplina es como una barrera que se pone porque no podemos a veces alcanzar nuestros objetivos. Y otra cosa es la tecnología. La tecnología ha venido también a interferir bastante en la educación. Los jóvenes quieren oír su música, quieren ver cosas de juegos modernos y todo eso, y como que no le dan mucha importancia al estudio. Entonces vemos que la comunicación en el hogar nos ayuda a nosotros, los docentes, a que no se pierda el amor y el respeto a nuestros símbolos patrios. ¿Cómo se pueden rescatar estos valores de los que hemos estado hablando? Los vamos rescatando en la manera que nosotros estamos motivando a los alumnos a trabajar en los murales, el arreglo escolar, recordarles que como cantamos el himno nacional, el saludo a la bandera, cuando vamos a los actos cívicos, ¿verdad?, les decimos, muchachos, recuerden que vamos a cantar el himno. Nadie tiene que estarse moviendo, todos bien formados y en posición firme para cantar. Siempre se les hace ese llamado. Entonces, nuestra tarea siempre está continua. Nunca dejamos nosotros de motivar al alumno. De esa manera creo yo que se pueden rescatar los valores, ¿verdad?, siempre que nosotros estamos cultivando en ellos el amor a la bandera nacional, al escudo, el rincón cívico, que lo trabajamos con ellos, que lo cuiden. ¿Quiénes deben de promover estos valores? Los valores los deben de promover en las escuelas, en las casas, sus hogares, los padres de familia, en la comunidad y los medios de comunicación, porque esta es una tarea de todo, una tarea de nuestra nación, de nuestras fiestas patrias. Muchas gracias, profesora, por habernos hablado un rato sobre esta parte de la pérdida de valores y el rescate, además, porque no se trata de que ya no sigamos cumpliendo con ese amor patriótico, sino más bien que rescatemos día a día, no solamente en septiembre, sino todos los meses del año, ese amor y ese valor patriótico que le debemos a nuestra nación, a nuestros héroes y a nuestros próceres. Nosotros regresamos a Estudios con Katherine. Es urgente que todas y todos nos involucremos en el rescate de nuestros valores hacia nuestros símbolos patrios. Debemos hacer conciencia y hacer partícipe principalmente a los estudiantes, que no solo el mes de septiembre se celebre, sino en todo momento, conservando y rescatando nuestros valores patrióticos. La verdad es que este es un trabajo conjunto en el que debe participar toda la sociedad, la comunidad, la escuela, pero además debe iniciar desde el hogar, ya que este es nuestro primer núcleo educador. Y es por esto que desde ahí se debe fomentar el amor y el respeto, no solo a nuestras patrias, sino también a nuestros símbolos patrios, tal como lo hace la siguiente familia que les presentamos a continuación. En este hogar lo primero que se ve a la entrada es un frondoso madroño, nuestro árbol nacional. De esta manera es notorio el patriotismo con que esta familia vive el amor a nuestra nación. Bueno, en nuestro hogar desde tiempos pequeños que nosotros estábamos niños, nuestros padres siempre nos acostumbraron a amar a nuestros símbolos patrios. Hoy ya mis hijos están mayores, pero tengo dos sobrinitos, Adrián y Paola, con los cuales colaboramos. Y vemos que el uniforme vaya bien planchadito, su camisa bien arreglada, sus zapatitos bien lustrados. Pues nosotros aquí en la casa les enseñamos a los niños lo que significa la bandera, lo que significa el escudo. Además de eso, hacemos patria tratando de vivir bonito, tratando de no fregar el medio ambiente, cuidar los recursos naturales que tiene nuestro país, que son tantos. Nosotros debemos de amar nuestros símbolos patrios. Y los niños es bueno inculcarles eso para que ellos vayan queriendo también a la patria, a sus símbolos. Aquí en nuestra casa ponemos banderas y buscamos en los libros o en internet los símbolos patrios, dibujamos nuestros símbolos patrios. Nos enseñan que se celebran las fiestas patrias y nos vestimos de azul y blanco. Aunque el papá y la mamá no estén en el hogar, siempre otros integrantes de la familia pueden aportar en el desarrollo y educación de niños y niñas, tal como esta familia que hace un gran esfuerzo, sobre todo para inculcarles valores cívicos, patriotismo y amor a nuestro país. De esa manera le creamos uno amor a su nación, amor a su país y la idiosincrasia nica, pues que no se pierda porque es una de las cosas que estamos perdiendo. Mantenemos las comidas típicas de nuestro país también. Aquí se come indio viejo, se come vigorón y los niños conocen las comidas típicas de nuestro país. Incluso uno que ya casi desapareció que es el Pinoldiguana. También nosotros aquí les enseñamos a ellos que parte de ser nicaragüense, la idiosincrasia nica, es usar el uniforme, el color del uniforme que ellos usan es azul y blanco, como el color de la bandera de nuestro país. Y la mayoría de las insignias de los colegios también reflejan el escudo y los colores también de la patria. A mí me gusta porque en nuestra casa nos ponen a colorear y a mí y a mis hermanitos nos ponen a pintar los símbolos patria. Nos ponen a pintar la bandera, el escudo, el pájaro nacional. Nos enseñan a cantar nuestro himno nacional y a respetar nuestra bandera. Paulita tiene ocho años y su hermano siete. Cursan segundo y primer grado de primaria. Ambos llevan excelencia académica. Este tío orgulloso nos comenta por qué es importante enseñarles esta convivencia y civismo a las niñas y niños de la familia, donde todos deben involucrarse. Toda la familia se involucra en el sentido de que participamos en las actividades tanto del barrio como de las escuelas. Nosotros tratamos de que son pequeños, de los más chiquitos hasta los más grandes, involucrarnos todos juntos en todas las jornadas. Nos involucramos también con la familia cuando izamos la bandera en el frente de nuestra casa o en el garaje, en la entrada principal de nuestra casa. Yo creo que toda la gente debería celebrar la fiesta patria y que todos los niños conozcan los símbolos patria. Es muy bueno porque en primer lugar mantenemos nuestras raíces como nicaragüenses y porque en septiembre, 14 y 15 de septiembre, son los días, uno de los días más heroicos que se podrían, pues, lo máximo para el nicaragüense. Su bandera, su independencia. Y siempre es bueno inculcarle eso a los niños. El ejemplo de esta familia nos demuestra que también podemos hacer patria desde nuestro hogar y hoy, en esta celebración nacional, nos dejan un mensaje para las familias nicaragüenses. Es importante que todas las familias se involucren y yo hago un llamado a que todas las familias nicaragüenses nos involucremos en este mes de la patria para que nosotros leguemos la información que tenemos sobre la información que nos dieron nuestros abuelos y padres a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos sobre la patria, la independencia, la batalla de San Jacinto y los grandes acontecimientos que ocurrieron en septiembre. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando sobre la importancia de la celebración y conmemoración a estas fiestas patrias. Soluciones Integrales Soluciones Integrales tiene todo lo que usted necesita para su oficina. Tenemos un amplio catálogo de las mejores marcas para cubrir todas sus necesidades estéticas y prácticas. También le ofrecemos paneles modulares, muebles de recepción, diseño y asesoramiento gratuito para la organización del espacio con el mobiliario de oficina adecuado. Visítenos, lo estamos esperando. Soluciones Integrales. Imagínalo, nosotros lo creamos. Amor Cuidados Atención En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y niños. En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y 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 niñas. El abuso sexual es un delito que destruye la vida de tus hijos e hijas. Habla con los menores sobre el tema y principalmente, créeles. No esperes que pase para denunciarlo. Gracias por continuar con nosotras. En su programa Hablemos Un Rato, este fin de semana estamos abordando el tema de las fiestas patrias. Y es que los grandes acontecimientos que representan la historia de nuestro país se registran en septiembre, desde el descubrimiento, la época colonial y la independencia. Es por eso que todas y todas debemos de conocer todas estas celebraciones. Para profundizar más sobre este tema, veamos la siguiente entrevista que Cristabel Alvarado nos tiene preparada. Gracias, Catherine. Yo me encuentro por acá acompañada del profesor Yader Gaitán. Él es docente del Instituto Público Miguel Bonilla y vamos a estar hablando un rato sobre la importancia de las celebraciones patrias. Gracias por recibirnos, profesor. Cuéntenos cuál es esa importancia de las celebraciones a las fiestas patrias. Bueno, la importancia de la celebración de las fiestas patrias es recordar exactamente el heroísmo que los hermanos y hermanas hicieron en el año 1856 en la batalla de San Jacinto, la guerra nacional. Pero no solo eso, sino también la firma del acta de la independencia en el año 1821 que nos da orgullo, identidad, patriotismo en cada momento que se va celebrando. También podemos decir que es importante porque en cada septiembre reafirmamos nuestro orgullo y identidad como nicaragüense. ¿Dónde se deben de celebrar las fiestas patrias? En cada lugar de Nicaragua, en el hogar, en la escuela, en los trabajos y no solo ahí, desde el muchacho y la muchacha que está compartiendo desde el parque en la comunidad. ¿Quiénes se deben de involucrar en la celebración a las fiestas patrias? Usted, yo, cada una de las personas que están en el hogar, los compañeros que están en los salones de clase, el maestro, la maestra, el presidente de la república, cada uno de los nicaragüenses que amamos a esta patria debemos de involucrarlos. ¿De qué manera debemos de celebrar las fiestas patrias? Con alegría, con ahínco, con una sonrisa, como usted está haciendo, así como yo lo expreso con mis estudiantes, como mis estudiantes lo expresan conmigo, al momento que están haciendo sus murales, que están construyendo en cada uno de los salones de clase, están dándole espacio a la bandera en Nicaragua, cantando el himno nacional. Hay muchas maneras de cómo el nicaragüense puede expresar su patriotismo. Cada nicaragüense que no está en nuestra patria, su bandera le llena de lágrimas, porque recuerda ese pasito de nuestro Nicaragua que tanto amamos y luchamos por ellos. ¿Desde los colegios, de qué manera se les enseña a celebrar las fiestas patrias a los estudiantes? Hay muchas maneras, muchas formas, la estrategia con los muchachos de la operación de estudiantes secundarios, con el maestro de convivencia y civismo, con el maestro de formación cívica y valores, en este caso el de ciencias sociales. Pero no solo de ellos, también está el profesor de matemáticas, como en la elaboración de murales, en la construcción de la bandera, el ornamento de cada uno de los salones de clase, que está la bandera, el escudo nacional, el himno nacional, en los actos cívicos que se están haciendo día a día, o cuando se está retomando al mejor alumno y el alumno está, de alguna forma, compartiendo su aprendizaje a cada uno de sus compañeros. De esa forma se está inculcando lo que es la patria. Muchas gracias, profesor, por habernos hablado un rato sobre la importancia de las celebraciones de nuestras fiestas patrias, las cuales deben de ser un orgullo nicaragüense, celebrado en todos los rincones de nuestro país, como usted bien nos dijo, y por todos los nicaragüenses estando dentro o fuera de Nicaragua. Nosotros regresamos a Estudios con Katherine. Con esta entrevista terminamos el programa de las fiestas patrias, reconociendo que cada uno como nicaragüenses somos responsables de indagar y conocer sobre nuestra historia, pues forma parte de nuestra identidad, la cual debemos vivirla, sentirla y transmitirla de generación en generación. Y no solamente eso, es nuestro deber fomentar y respetar nuestros valores patrióticos como un compromiso ciudadano. También podemos hacer patria cuidando nuestra nación y todo lo que nos representa, como nuestros símbolos patrios, nuestros símbolos nacionales, nuestros héroes, nuestros próceres, y además cuidar también nuestro medio ambiente, que es parte de nuestra belleza y orgullo nicaragüense. Por lo que se vale recordar hoy es siempre aquella linda frase de nuestro gran poeta Rubén Darío, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y también debe recordar, si tiene opinión y comentario, escribirnos a nuestra página de Facebook o a nuestro correo. Y si usted no ha visto alguno de los programas, no se encuentra por el canal de YouTube Hablemos Un Rato. Fue un gusto para nosotras compartir esta media hora de domingo, se despide Katherine Estrada. Y Cristóbal Alvarado recordándole siempre su cita el próximo fin de semana a las 11 y 30 de la mañana, siempre aquí por Canal 10. ¡Suscríbete!